Espérate, que no se pere el ritmo, compadre, viva México Esta tierra de popular Esa es la alma del mar y aquí vengo yo con mi cantar Muy caminados, que no entran en la feria de San Marcos, saben lo que puedo hallar Traigo un gallo muy jugado Para echar reloj de tapado con álcool apuntador Y también traigo pistola por si alguien busca donna y me brinca de hablador De cocuna y del mar y aquí de chacaritlan los soné De mamar en su cantar, de chacaritlan los soné Y los matos de carico atamados por otros soné, por eso trampas al roné Y los matos de carico atamados por si alguien se pere el ritmo Y los matos de carico atamados por si alguien se pere el ritmo Y entonces que lo encuent demonstrate que el amor presente, que me va a decir a mi Y los matos de carico atamados por otros soniles, de chacaritlan los soné De Cotulú es el baño aquí de Tecalitlán, los sones De San Pedro es un cantar, de Tequina es un mezcal Y los machos de Jalisco han pagado por entrones, por eso Traen pantalones Y ahí quedó señores, las gracias a mi chico Jessica Ryuki, cabrón